¡Hola! ¿Cómo les va? Ya muy bien. Voy empezando el día con mis plantitas. Las voy a regar un poquito. Hay que cuidar a las plantitas, ¿no? Les hago un poquito el agua a las plantitas. Recibí muchos mensajes de correo en mi casa. ¡Gracias! Estoy muy consciente. Me voy a tomar mi juguito de la mañana para poder ir al baño. Si no hace ruidito, no es jugo. Bueno, hoy vamos a ver una película hermosa. ¡Muy hermosa! La lista de Jingle. ¡Qué linda peli, ¿no? ¡Muy emocionante! Espero que les guste a todos ustedes, porque yo estoy segura que a mí me va a encantar mucho. Después de verla, lo comentamos. ¡Chau! ¡Gracias!